DOG LIFE ¿Sabes que es decepcionante? ¿No vas a entender cómo es esto? Es desperseverante Pelotudo, yo sufrí peores y males Pero siempre me sentí poseído manejando siete bares Jamás me caí pelotudo y lo defino Yo desperdicié mi vida del rap para convertirme en asesino Tonto, te voy a perdonar la vida Te voy a dejar bajar pero con la peor vibra negativa Para que no entiendas que soy el MKS Y que antes de enfrentarte un votante lo piense dos veces O tal vez tres, o tal vez cuatro O tal vez después puedas decepcionarte otro rato Para que piense, Pelotudo me enferma Que un tonto me quiera hacer mi carrera sin piernas No lo entiendo, Pelotudo y yo brillo Esta es mi carrera, respirate si te duelen los tobillos Tonto, Pelotudo, sos un careta Te cuantan diez milímetros pa' llegar a la meta Tiempo! Un aplauso, guacho Arranca, quina Ok, ok, ok Ok, ok Ok, ok Ok, ok Sabes que en el freestyle yo valgo oro Vos no sos Poseidón Vos sos Aquaman de Inodoro En el estilo de improvisación Quieres competir conmigo yo soy el campeón Luego tranquilo y tenedona Carrera en el rap no tenes carrera Tienen estas tres personas Así que no hables tirada Si vos solo vivís con las cosas improvisadas Se ves a su propia suela Hijo de puta en el rap yo soy tu escuela ¿Por qué no cerrase el orto si te cabe que te toco un negro con una bubucela? Pero también Y no podés hacer nada Paramos yo soy ni un tren Pero sabés que yo te gano O a mi no me hacen nada si no tenés al lado tu hermano Lozani Paso El ruido es alto Pecho Y Y Quieren la vuelta o no quieren la vuelta Un ruido mas fuerte o macho para la vuelta o macho Un ruido mas fuerte o macho para la vuelta o macho Me puso re nervioso, sabía que le tocaba el jena, sabía que tenía que afrontar un gran problema. Esto es un dilema, que nada lo hace escuchar la voz, el micro en la mano te quema. No podés hacer rap improvisado, a vos el rap te pesa demasiado. ¿Por qué no te vas a hacer esa competencia? ¿Hacés así? ¿Esa es tu experiencia? Eso es tu gesto, que es el lenguacho, me parece que sos muy molesto. Lo hago siempre interesante, se te cortó el micrófono, no se quiere ni el parlante. ¿Entiendes cómo suena bien? Hacés así, ya me ganaron, ven. Por favor, vos la flacás, yo rapeo y vos te callás. Es así como se dictan, querés competir contra mí, te faltan como un vietnamita. ¡Tiempo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Arranca así! ¡Eh! Que me quema el micrófono, su promane, porque le puedo asesinarse el micrófono, me quema las huellas digitales. Para que no encuentre mis retos, yo te puedo ganar lo este pelo, porque siempre lo contesto. Y este White House es una comedia, ustedes tienen carrera, mi cumple de primero, cumple de chupamedia. Yo no lo entiendo, ¿entiendes cómo va? Yo tengo el tag y le presento, el rato se meca y este se revienta. ¿Me dice Juan vos? ¿Vos te pones el forro para ponerse? Te vi en el cara a los cuarenta. ¿Entiendes? Yo se atroja con un preservativo, de esa tierra no ganás, yo soy nativo. Pelotudo, ¿no entendés? Te morí de hambre, ya solo lo vas a de mi hermano. ¿Qué pasa? ¿Te pesa mi sangre? ¿Entiendes? Que siempre va muerto. Yo lo necesito a mi hermano, sí, para cargar tu cuerpo. ¡Tiempo! 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 ¡Ruido, guacho! Contámonos, 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 contámonos. ¡Tres, dos, uno! ¡Réplica! ¿Hay ruido para la réplica o no hay ruido para la réplica? ¡Eh, vamos a poder! ¡Fastor! ¡Oh, baby! ¡Réplica! ¡Vamos, ché, 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 ché! ¡Vamos, guacho! ¡Estoy del lado, güey! ¡Eh, va, 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 ah, ah! ¡Eh, eh, va, va, eh, eh! ¿Por qué gritas vos? Si soy yo el que estaba nervioso. Yo no lo entiendo, ¿te creés tan poderoso? Es obvio que grita y se calienta con el jurado. Porque con seis años tenés miedo de que te rompa el culo y irrespetuoso. ¿Cómo lo dijiste? ¿Qué te parece triste? Llevas seis años en la cultura y seguís siendo un chiste. Pelotudo, me chupo la suela. Porque hay mucho más rap de lo que salió de tu boca y tu muela. ¡Tonto! Pelotudo, vos sos un rata. Chupame lo suena vos a ver si alcanzás mi caminata. ¿Sabés lo que pasa? No haces nada. Que en el rayo salió un caminata y vos muertos en el desierto de Zajara. ¿Qué pasa? Tu nabia se llama Nara. Pero cuando están conmigo se es más cara. Así que no pasa nada. Este compite una Red Bull. Yo grite A porque vi las fotos de tu piel. ¡Tiempo! ¡Aaah! Oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Y la gente dice... ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! Aprende, guachín. ¡Yeah! Que nos demuestra que tiene habilidad No es el chupa media, es solo decir la realidad Es transmitir la verdad en rimas Es lo que nunca aprendiste a hacer arriba de una tarima Sos tú la gilada y berretín Nenito se te nota que te falta el chupetín Cállate y tomate un dulce Me parece que tu micro de rafenaro lo conduce Vos vas a donde yo digo Yo soy la luz que ilumina tu camino Yo soy el asesino El rapero argentino Vos sos un rapero irrespetuoso y un cochino Yo estoy tranquilo y vas a perder Es mi amigo y dice que mira a mi mujer Te devuelvo la experiencia Yo soy irrespetuoso y esa es la diferencia ¡Tiempo! ¿Qué pasa? ¿Cómo es? ¿A la cuenta de cuánto? ¿A la cuenta de cuánto? ¡Tres, dos, uno! ¡Tres, dos, tres! ¡Otra vez! ¡Tres, dos réplicas! ¡Dónde me caece! ¡Vamos a la réplica! ¡Guacho, pato! ¡Arranca así! ¡Se despina acá! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Oh, oh, oh, oh! Ok, mira, 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 mira Sabes que yo acá puedo improvisar Yo disfruto rapeando Y vos, amigos, te estás forzando para ganar Esa es la diferencia que nosotros dos tenemos Me parece que estás perdido tu flow Estamos buscando a Nebo Tú olvidas todo como Tori Quieres este Lory ¡Ah, brrra! No tienes la memory Solo tienes la memory, car ¡Oh, oh, oh, oh! ¡No te lo entiendes conmigo! Pero, sabes que yo tengo estilo Igual, sabes que sos mi hermano Yo no te onda, tengo cultura Y si pierdo igual te doy la mano ¡Oh, oh, oh! ¿Te gusta en los siete años? Te enseñé las piernas Y tenés de cultura Vos, plajero, tenés el baño ¡Oh, oh, oh, oh! Con una revista De paparazzi En un turn MC Y tiene el pensamiento nazi ¡Oh, oh, oh, oh! Porque la verdad es que es un irrespetuoso Eso me ha acertado el guachito Los cinco cocos ¡Tiempo! Los cinco cocos ¡Un aplauso, kilómetro! ¡Tiempo! MKS ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mano arriba, no mano arriba Ahí va Ahí me gusta Yo soy el MKS Una estrella volando en el espacio Este rapero me quiere ganar Sin rapear de espacio Yo no lo entiendo Yo soy una memory card Es verdad Porque soy un dispositivo pequeño Con mucho espacio ¡Tiempo! ¿Entendés? Y es verdad Vos me dan la mano Yo pierdo y te regalo mi humildad Para que la prenda Quieres ir a buscarlo Yo no miro a tu mujer Ella me mira Pero trata de ocultarlo ¡Tiempo! ¡Vencerle a tu papá de luce! Yo tengo que estar Lo que estoy deje Siempre va a gozar su luce ¡Pelotudo! Sos un cebado Tengo el de novia Por ir al pasado Y no provocar Que tengas un hijo tarado ¡MKS ¡Tiempo! Somos in play En el aire Buenos Aires No te deje Acabajar ¡Tonto! No entendés por qué en la caja No encajás Esto es una baraja Juega el póker No sabe barajar ¡Tonto! Viste como fue un panel flow El día que tenga 10 temas Un micro Haciendo otro show ¡Tiempo! 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 ¡Vamos por los guachos! ¡Aplausos! ¡Milombo! ¡Chiflido! ¡Cantien cosas! ¡Pero estos dos Que se le va a ser hallado! ¡A la cuenta de tres! ¡Tába aquí en Sevilla! ¡Réplicas! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡MKS! ¡Puro, puro aplauso Por el Keta Guacho ¡Es regga lo más! ¡Cuársez de aplauso guacho! ¡Astrafe! Esto es Dog Life Don't Stop Don't Stop Don't Stop 24 7 Don't Stop Don't Stop 24 7 don't stop 24 7 don't stop 24 7 don't stop